Desde que estaba chamaco Yo tenía puesto en la mente Hacer algo importante de mi vida Siempre anduve batallando Porque salir desde abajo no es tan fácil Mucho menos con envidias Le agradezco los consejos a mi viejo También a mi jefecita En la escuela de la vida fui estudiado Con honores me he graduado Y aquí sigo para arriba El refuego me ha enseñado la confianza Mato al gato al mejor sono Que andar mal acompañado Un San Judas me protege en el camino Aquí en mi pecho colgado Algún tiempo tras las rejas Una muy difícil prueba Una prueba que hasta hoy he superado Gracias a esto aprendí que nada es fácil El mundo da muchas vueltas Eso ya está comprobado Una muestra le puse a los envidiosos Ya se los he demostrado Y ahí le va un saludo en especial Para mi buen amigo pequeño ¡Ánimo viejo! ¡Ánimo viejo! El destino me ha ofrecido Algunas buenas También unas cuantas malas Pero nunca me he rajado Agradezco los favores Desde el padrino de mi buen amigo El tío El apoyo que me ha dado Ya lo sabe Aquí andamos al tirante Sin miedo de arriba abajo Desde Texas hasta aquí Salvamos sin levantar placa Muy discretos Es para no dar papaya Porque bien lo dice el dicho Muy famoso y conocido Como es serio Y con la boca cerrada Un saludo de su buen amigo el Blue Soy nacido allá en Chihuahua Aquí termina el corrido Un abrazo pa' mis hijos Aunque lejos siempre los llevo en el alma Desde el cielo tengo un ángel Así que me cuida Canal Vladis Nunca olvido Los consejos que me dabas Tu recuerdo lo llevo Siempre conmigo A donde quiera que vaya